Fuera de broma, soy otra persona. O sea, soy otra persona. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy vamos a intentar la famosísima técnica de mirada de modelo, mirada felina, mejor conocida como foxy eyes. Este estilo de mirada lo hemos visto en modelos como Kendall Jenner o Bella Hadid. Y la manera en conseguir esta mirada tan popular realmente es con una cirugía. Es con hilos tensores, unos hilos. Realmente no sé muy bien cómo funciona eso. Una vez me salió un video en Facebook, creo que era en Facebook o en Instagram, de cómo los están aplicando y es como... Swipe, porque me vio mucha cosa. Estaba muy gráfico y no quise verlo. No sé cuál es el procedimiento, pero el punto aquí es que se puede imitar un poco con técnicas de maquillaje y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver si es realmente cierto. Bueno, no, sí es cierto porque he visto tutoriales de otras personas que lo logran, pero más bien vamos a ver cómo me resulta a mí. Pero antes de comenzar con el video, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Recopilé unas como tips, o sea, vi algunos tutoriales de diferentes beauty gurús. Porque igual algo que vi es que, o sea, sí las técnicas se basan más o menos en lo mismo, como en llegar al mismo resultado, pero igual no es como que una regla fija. Y que algunos... O sea, vi que por ejemplo el makeup artist profesional Luis Torres hacía de que con crayoncito o con lápiz para labios más bien dibujó literal un triángulo y luego lo difuminó. Hay otras que ponen cinta adhesiva. Vi que Ratolina puso un pedacito de cinta adhesiva para guiarse y así tener la línea más precisa, más como en la dirección que quiere. También es válido. Vi que Ana Zarelli simplemente fue directo con la brochita difuminadora y básicamente el... como el resultado es similar, es llegar a la técnica Foxy Eyes. Entonces yo apunté aquí en mis notas las técnicas que siento, las generales y las que siento que van más conmigo, que se me facilitarían más a mí porque son técnicas que yo haría por mí. No sé cómo explicarlo. El primer tip que vi, básicamente lo que haces es seleccionar pelo de donde se jala la ceja, como tu hilo tensor natural. Y de aquí como que te lo jalas por atrás y ya luego lo cubres con tu pelo y atrás te haces una colita, ¿sabes? Entonces vean mi ojo de... o sea, cómo se hace solo con jalar mi pelo. Te vean las tremendas entradas que tengo porque mi mamá de chica me peinaba así de que... Entonces yo sé lo que es tener Foxy Eyes desde niñas, gracias. Voy por una liguita a ver si tengo. Si no, voy a agarrar de mi perro porque tengo un Yorkie y entonces siempre le hacemos colitas y ella tiene liguitas. Así que espérame. Ok, ya encontré la liga. Encontré dos y estoy muy feliz de haberlas encontrado aquí porque la verdad que las ligas de mi perrita están en el cuarto de mi mamá y son las 3 de la mañana. No quería ir a su cuarto ahorita, así que vine por las ligas del perro. Vamos a seleccionar el cabello. Lo bueno es que yo de por sí me divido así como en medio entonces se va a poder ocultar súper bien. Vamos a dejar este mechoncito como de arriba. Para tapar. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, creo que de acá es. Es como más de acá porque vean, si jalo acá como que no pasa mucho. Entonces tiene que ser... Vean, hasta se jala mi piel. ¡Qué miedo! Y hacemos lo mismo del otro lado. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es hacer literalmente solo unir esto. Hacer una colita atrás. Obviamente lo tenemos que hacer súper apretado para el efecto. Voy a terminar con dolor de cabeza. Bueno, así. Y vamos a atesarla a la maiza. Ok. Me amarré el pelo. De arriba. No, 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 no. Aparte ya se me aflojó. Vamos a... Voy a amarrar el pelo de arriba. Llevo 8 minutos grabando y solo llevo el peinado. Gracias. Y ahora vamos a soltar esto. Debía hacer eso desde el principio. Vamos a seguir con las cejas y algo súper, súper, súper importante que eso sí que todos lo hacían así como tal cual es la ceja recta. Lo que queremos es hacer una línea recta, pero además si tú tienes la colita como muy larga, muy hacia abajo, lo que quieres es, por ejemplo, seguir la línea de tu ojo donde termina la parte de abajo. Seguir una línea y como si te sobra mucho, en mi caso no me sobra mucho, lo que harías es como quitar este sobrante para que no baje la mirada porque al tener la colita de la ceja muy abajo, pues hace que se baje. Aunque tuviera mucho, la verdad que no me lo voy a quitar, entonces lo que puedes hacer es como taparlo un poquito con corrector. Entonces lo que queremos es, de por sí esta ceja la tengo bastante recta. Tú vas a poner, por ejemplo, algo recto, lo vas a poner de donde empieza tu ceja a donde termina, ¿ok? Y lo que vas a hacer es que tienes que rellenar este hueco que queda sobrante para que quede lo más recta posible. Y el punto es igual, obviamente si tu ceja está muy abajo, obviamente si trazas la línea recta desde el inicio hasta donde termina tu ceja, suponiendo que termina hasta acá, pues obviamente es como, dude, no voy a rellenar todo esto, ¿sabes? Pero si es como hasta aquí termina tu ceja porque quieres lograr que termine antes para que te levante el ojo, pues obviamente el espacio va a ser mínimo. Espero estarme explicando bien. Aquí donde empieza mi arco es donde ya voy a empezar a trazar más abajo rellenando, pues básicamente la piel para lograr la ceja recta. Igual siento que hay que hacerla como lo más recta posible, pero tampoco tiene que ser, bueno, yo creo literal de que línea recta y que la regla me falta, ¿no? O sea, el chiste igual es que se vea natural. Y obviamente no vamos a dibujar, yo normalmente me haría como un poquito más de arco aquí, pero en este caso no es el propósito. Aquí puedo ver estos pelitos que están sobrando de más. Si yo atraso la línea, no sé si alcanzan a ver, ahí tengo unos cuantos pelitos que es porque están más largos. Y eso lo vamos a cubrir con corrector porque, o sea, si tú quieres te las puedes depilar si quieres de que el Foxy Eye Look 24-7, pero la verdad es que no me quiero tocar las cejas. Así que vamos a usar el corrector y voy a cubrir estos pelitos que están aquí. Digo, la verdad es que no se cubran al 100%, pero pues algo ayuda. Y de hecho sí puedo notar cómo se ve un poco más levantada la mirada porque aquí como que no hay nada que cubra esta línea que hace la ilusión. No sé si me explico, vean acá. Voy a poner, es que mis pelos están como muy largos, entonces lo que voy a hacer es sellarlos súper bien con un gel transparente. Mientras como que se ceja bien, ceja bien, se pija bien, voy a aplastar aquí que son los que necesito que estén bien pegados a la piel. Voy a seguir con la otra ceja. Este se está cubriendo mucho mejor, de hecho. Algo que siento que me está ayudando muchísimo esta técnica del corrector, no solo para mochar la ceja, sino que vean cómo, no sé si notaron cómo al poner color claro acá, iluminar esta área, dejarla libre. No sé si notaron cómo automáticamente levanto un poco más la mirada. Bueno, primero que nada lo que voy a hacer es preparar el párpado. No tengo ni base ni corrector, voy a poner un poquito de corrector. Este es el de Covergirl, el True Blend, que me gusta muchísimo. Lo voy a sellar con polvo translúcido. Y con una brocha algo chiquita voy a ir marcando aquí en la cuenca hacia afuera. De esta forma, como tipo línea recta. Como si siguiera la cuenca, la extendiera en línea recta hacia la ceja. Lo que sí he visto es que es importante dejar al menos un espacio entre el color oscuro y la ceja, para que levante. Y después voy a... Haciendo un piquito acá. Y donde sí me voy a ayudar un poco para difuminar con una brocha más gordita, va a ser únicamente del centro al interior. Porque aquí pues realmente no hace falta mucha precisión, solo necesito difuminar esta parte de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es una especie de delineado con sombra café. Y lo vamos a ir aplicando muy pegado a la línea de las pestañas. Justo lo que sí vi es una técnica que usan mucho, es no hacer el delineado o la colita del delineado justo donde termina tu ojo. Sino hacerla un poquito antes para levantarlo más. Tipo sería por acá, supongo. Y lo vamos a hacer en la misma dirección, ven, que puse los otros tonos. Bueno, aquí tengo un lunar nuevo. Así, vamos a unir. Y otra cosa súper importante es, vamos a seguir el delineado hasta más o menos el centro del ojo. O sea, vamos a unir esta colita, pero no vamos a seguir delineando, digámoslo ahí. Sino que el delineado lo vamos a continuar, vamos a dejar un espacio y lo vamos a continuar justo en el lagrimal. Y ahora lo que vamos a hacer es enmarcar esta parte de aquí. Que este paso igual es súper importante. ¡Qué bárbara! ¡Qué felina! ¡Qué top model! ¡Qué cosa! Si tú quieres, puedes dejar el delineado así. Aquí ya es más bien cuestión de gusto. Si quieres un delineado difuminado, si lo quisieras hacer con delineador líquido negro, o sea, como tú quieras o en sombra negra. Pero lo que es importante es esto, que les digo que empiecen antes y antes de terminar, dejen en un espacio acá. No sigan el delineado porque al seguir, por ejemplo, si yo conectara todo esto y me hiciera un delineado normal, mi ojo se vería más redondo. Así automáticamente. Y eso es lo que no queremos. Queremos que se vea súper alargado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es delinear la línea de agua con delineador negro. Algo que he visto igual mucho que hacen es que justo el color de la transición igual se lo alargan como al lagrimal. O sea, el mismo efecto que hacemos con el delineado de alargarlo mucho, lo alargan de que hasta la ceja. Ahí ven. En el caso de las pestañas de abajo o las sombras de abajo, he visto como dos técnicas. Muchas personas lo que hacen es ni siquiera poner ni sombra ni máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Pero veo, por ejemplo, Luis Torres lo que hizo fue sombrear, pero únicamente en el centro. Pero la verdad, no la quiero regar. Ya se ve como bastante así. Bueno, yo voy a ir un poquito para ver cómo se ve. Vamos a ponerlo solo aquí. Ok, no, no la quiero regar. Ahora me voy a enchinar las pestañas. La verdad que no fue intencional hacerme solo un ojo a la vez, pero siento que está padre porque así se ve más la diferencia. Ahora lo que voy a hacer es enchinar las cejas. Las cejas, las pestañas. Me sentí hombre. ¿Han notado que los hombres siempre confunden las cejas con las pestañas? Yo no entiendo. No es como que ellos no tengan cejas y no tengan pestañas, pero bueno. Y yo normalmente utilizaría, o sea, mi rimel favorito de ahorita es este de Yuya. Pero me acordé que tengo este y existen máscaras de pestañas que tienen el cepillito como más extenso al final para lograr ese efecto felino. Porque te alarga más las de hasta afuera y te da ese efecto. Entonces, justamente eso es lo que queremos. De hecho, al aplicar máscara de pestañas, no importa que no tengas un cepillito así, una máscara de pestañas así. Quieres cepillarlas y peinarlas hacia afuera nuevamente en dirección para levantar esta parte, esta esquina como el final. Y además concentrarte más en las exteriores. O sea, casi ni voy a tocar las de adentro, de hecho. Casi no las voy a maquillar. Incluso ahorita que apliquemos pestañas postizas, no vamos a aplicar pestañas postizas normales. Podrías tener dos opciones. O aplicar de esas pestañas que nuevamente tienen ese look felino, que tienen más largo en la parte exterior. O simplemente puedes recortar las pestañas que ya tengas y te aplicas solamente un pedacito en la esquina exterior. Sin embargo, sin embargo, es mucho más notorio el cambio si te pones solo en el exterior. Porque entonces de plana es como aquí casi no tienes pestañas y aquí ya tienes. Entonces se levanta más. Bueno, pues aquí yo tengo ya mi pestañita recortada. Y vamos a levantar la pestañita. Vean, por Dios, esa mirada. Felina. O sea, yo nunca en la vida me había visto tan así. Fuera de broma, soy otra persona. O sea, soy otra persona. Y bueno, así me veo con el look de Foxy Eyes. La verdad es que yo siento que cambio bastante. Siento que soy otra persona. Estoy en shock, de verdad. Cuéntenme ustedes en los comentarios si de verdad me veo muy diferente o si estoy exagerando. Lo que sí es que, o sea, de plano sí sirve. Sí cambia mi mirada, mi ojo. O sea, de que se nota, se nota la diferencia. Y eso es lo que yo tenía un poquito de duda. Dije, o sea, sí, ok. Sí se va a notar un poco. Pero no sabía que tanto se iba a notar la diferencia. Entonces ya saben, ustedes no necesitan los hilos tensores. Con un poco de jalarse el pelo y estas técnicas de maquillaje lo pueden lograr. Si les gustó el video, no se olviden de dar like. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal para ser parte de la familia y no perderte ningún otro video. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.